Ocho votos telemáticos en contra queda, por tanto, aprobada y se incorporará como preámbulo de la ley. Consecuentemente, señorías, queda aprobada la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2022. Consecuent la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2022.